Ok, hoy día hablemos de marca personal. Ok, hemos estado corriendo esta semana y hemos podido participar en Lima Visual. Nos hemos hecho ahí un tiempo y estuvimos compartiendo unas charlas, en particular una que era contenido de marca personal. Esto tiene que ser coherente, no puede ser unidimensional. Si quieres, puedes intentarlo, pero de forma personal y el mensaje que también en este último workshop compartí fue el que tiene que ser honesto. No es que generas tu logo, tu imagen y luego tú te adaptas a ello y hay toda una tensión, estrés de tener que construirlo y al final es insostenible. No vas a poder sobrevivir la primera semana de contenido. Esa es la primera lección, el ser honesto. Yo disfruto de ir, dejar el colegio a los niños, pasear con mi esposa ahí en bicicleta. Son aspectos que en realidad disfruto de compartir. Soy un humano, falible, me encanta el diseño, lo amo, pero no es la única dimensión que tengo. Comparto más allá de solo mi trabajo y mi portafolio. Los clientes están en el nombre de mis hijos, cuando tengo que reunirme con ellos, etc. Están muy agradecidos de que simplemente vaya porque saben de que tengo que dirigir el estudio y estar con ellos. Y ya no te llaman solo por tu talento, sino también por quién eres, por tu carácter, por tu historia. Deja que la historia se narre sola. Espero que te haya gustado el video, no perdamos el contacto. Suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos. No dejes de trabajar duro y tengo generos días.